El alcalde José Ignacio Landaluce ha destacado la enorme labor que realiza la Asociación de Ayudas a Niños con Enfermedades Oncológicas por una Sonrisa. Ha manifestado que si bien se le concedió la Medalla de la Palma en 2014, este incansable grupo de trabajo se merece que se continúe aplaudiendo cada día su dedicación para conseguir que los más pequeños enfermos de cáncer y sus familias puedan también disfrutar. En estos momentos tiene lugar la Semana Mágica en la que la organización consigue que decenas de niños enfermos de cáncer de toda España y sus familias disfruten en el campo de Gibraltar de unas vacaciones. Un proyecto que pone de manifiesto una vez más el carácter solidario de nuestros vecinos. La Teniente de Alcalde Delegada de Mercados, Juan Acid, ha anunciado que el mercadillo semanal regresará a su ubicación habitual del parque feria mañana, es decir, siete días antes de lo inicialmente previsto. Este adelanto en el regreso del que ya se ha dado cuenta a los vendedores se debe a que los trabajos de desmontaje y limpieza que se han llevado a cabo en la zona tras la celebración de la Feria Real han finalizado de manera satisfactoria antes de lo que estaba establecido en un principio. El alcalde José Ignacio Landaluce, acompañado por el cónsul general de Marruecos en Algeciras, Abdelafat Lebar, ha realizado una visita a las instalaciones que la Fundación Mohamed V para la Solidaridad tiene en el puerto de Algeciras. Las responsables del centro detallaron el trabajo que realizan a diario de atención a los marroquíes que regresan por vacaciones a su país y que padecen en el viaje en algún tipo de incidencia. Extravío de documentación, niños perdidos, problemas de salud y acompañamientos a comisaria de policía u hospital son solo algunas de las incidencias que se presentan a diario en este centro de carácter social y a las que se pone solución en colaboración con los funcionarios del Consulado de Marruecos. El primer edil celebró que la cooperación entre ambos países ha conseguido que la operación Paso del Estrecho se realice cada año de manera más cómoda para los viajeros y en mejores condiciones de seguridad. El alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia, Miguel Mateo Miguelín, Diego Luque, ha conseguido volver a salir a hombros tras la semifinal del 22º ciclo de novilladas sin picadores en clases prácticas organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia, Pedro Romero. Luque se había clasificado para el ciclo de forma automática al haber quedado el año anterior entre los 12 primeros puestos. Cabe destacar que fue el segundo clasificado con 25,7 puntos solo por detrás de José Antonio Serrano que finalmente no continúa en el ciclo debido a una lesión ósea. El próximo domingo 10 de julio se celebrará la tercera semifinal en la que según el sorteo realizado no participa Diego Luque y tras la cual se conocerán los alumnos andaluces que consiguen el pase a la final.